Todo un símbolo, ¿verdad? Tiró el colchón, tiró el colchón a la miércoles, a ver, contanos. Un colchón, dos plazas o un poquito más, y estamos hablando de un sillón masajeador. Que habían comprado juntos, al igual que el colchón que salió de la casa de Fátima Flores hoy a la mañana. Son dos cosas específicas y te puedo contar después a dónde fue. Y también muy simbólicas, muy simbólicas. Dos lugares de profundo amor y de profundo placer, ¿no? Se cambia eso. No, no se tira. Se cambia el colchón. Y si no está, la acabo de inventar. Pero cuando uno se separa, cambia el colchón, es lo primero que hace. Yo no sé si haga cambiar el colchón. No, es un mal agurio, se ríe, Rocío. No sé cómo hacía con Maradona, Rocío. Doctora, ¿por qué le tiró las cosas a Fátima Norberto? Eso es muy importante aclararlo. Por lo pronto no las tiró. Por lo pronto lo que hace ella, y lo hizo durante toda su vida, es regalar las cosas que no usa. Pero no regale cosas que son de él. Pero se la ofreció a Norberto, le dijo, Norberto, escuchame, vos querés la cama. No eran de él, no eran de él. Él cuando se muda... Él las usaba. Capaz, pero hace mucho que no se usaba, porque ese colchón estaba como... ¿El colchón o el sillón? Hace mucho que no se usaba. Ah, bueno, es todo un dato, chicos. No se usaba el colchón que ella regaló. Claro. Le pareció realmente innecesario mantenerlo en la casa. O sea, que por hoy Fátima sigue durmiendo en el colchón que en algún momento ocupó Norberto con ella. Sí, seguramente. O sea, que mi ley se acostó en el mismo colchón en donde antes se abrió todo Norberto Marcos. Mirá, ese colchón que Fátima regaló hoy a la mañana, porque era un colchón que estaba en buen estado, yo hablé con Fátima hoy, un colchón que estaba en buen estado, al igual que el sillón o el masajeador, pero consideraba que se había cumplido un ciclo en la vida de ella, que estaba bien, que no lo utilizaba y quería regalárselo a alguien que viniese bien. Pero las fragancias y los aromas quedan, ¿no? Bueno, pero ya evidentemente no lo necesitaba más Fátima en su vida. ¿Y el enojo de Norberto cuál es con esto? Ese colchón estaba contra una pared inutilizado, ya no se usaba. Lo habían cambiado cuando todavía estaba en pareja con Norberto Fátima. O sea que el colchón nuevo fue usado por Norberto y por Fátima en su momento. Y como estaba ahí ocupando el lugar y había personas que lo necesitaban y estaban en un buen estado, ¿Cuánto cuesta hoy un colchón, chicos? ¿Qué órgano hay que vender para comprarse un colchón, eh? Casi un millón, un millón y medio de pesos. Tremendo. Estándar. Uno estándar. Pero para poner la parte de abajo, los box, duplicarlos, tres palos. Tres palos. Un colchón de alta gama. Ahora, ¿por qué? Me pregunta la doctora Rosenfeld, que es la más cercana a Fátima. ¿Por qué no le ofreció Fátima a Norberto el colchón y el sillón masajeador? Porque no tienen diálogo y menos que menos por el colchón. Para eso están los abogados, doctora, discúlpeme. Bueno, pero la verdad que no estaba en tela de juicio la discusión acerca del colchón porque él está viviendo en una casa que tiene un colchón y que también es Fátima. ¿Y el sillón? ¿Cómo que es de Fátima? Fuera de broma, Fátima generalmente cuando tenía cosas en su casa que no las usaba, era costumbre regalarlas porque verdaderamente siempre hizo obras de bien, no solamente donando ropa, donando cosas que regalaban, no es donar. Igual esto se suma a una situación, un vacío que se está dando en la comunicación, como bien señalaba Luis Ventura, legal entre Fátima y Norberto. ¿Debería haber existido una mediación después de la feria que no existió? Claro, están prolongando tiempos. Sí, claro, yo te cuento que cada vez que se toca el tema, Diego recibe información del abogado de Norberto, que obviamente yo no la recibo porque para poder hablar... Hace rato que no me contestan y sospecho que es porque vos decís esto al aire. Es que es real, vos pensás que tendríamos que hablar en tribunales, más allá que podemos tener distancias. ¿Entonces él obstaculiza? ¿Cómo? ¿Él obstaculiza? No, yo digo siempre que si no hay un acuerdo es porque estamos lejos. La idea es acercarnos, pero para acercarnos tenemos que hablar. Y si no te llama y no tenemos diálogo, yo sí puedo resistir un archivo porque tengo mi teléfono todas las veces que lo llamo y le digo y estamos cerca, estamos lejos, ¿dónde estamos? Y no hay paz, no pasa nada, no hay acuerdo. Hablando de estamos cerca, estamos lejos, en algo sí están de acuerdo Fátima Flores y Norberto. Fátima, estos actos de donación, de regalar a personas que realmente necesitan y pueden aprovechar un colchón o un sillón, lo hace todo el tiempo, hasta también a veces dona dinero a personas que lo necesitan, lo hace de manera privada. Sí, pero la caridad empieza por casa. Está bien, un segundo, lo hace de manera privada, muchas veces no lo cuentan, yo lo conozco, por eso lo digo. Pero déjame decirte en qué coinciden Norberto y Fátima. Mirá, vamos a ver. Ahorita, ahora sí vi la nota, una vez por Flo, y lo que saca es un colchón que cuando nosotros cambiamos el colchón quedó ahí en la habitación, estaba parado ahí contra una pared y molestaba realmente, así que seguramente sacaron eso, o se lo habrán regalado a alguien, alguien lo habrán pasado a buscar para llevárselo, eso nada más, nada del otro mundo, no creo que saquen las cosas de nadie. Eso es lo que dice Norberto. No lo veo molesto porque hayan regalado el colchón. No lo veo molesto, al contrario, para él es algo habitual en Fátima es donar y ayudar a otras personas. Y escuchá el segundo audio. Es un sillón masajeador que compramos hace mucho tiempo, mucho tiempo y que estaba bastante deteriorado porque Madonna, cuando teníamos a Madonna, Madonna se rascaba en el sillón y las uñas lo había hecho. Ah, lo destrozó la gata. Pero no pasa de un sillón que teníamos hace mucho tiempo. Sí, era un lindo sillón. Ahí sintió como sienta la alcoholía. El sillón estaba en muy buen estado, que estaba en mal estado, que estaba en muy buen estado, si no, no lo hubiese regalado. Pero bueno, Norberto no estaba enojado por lo pronto, porque está acostumbrado a estos actos de solidaridad que tiene Fátima. ¿A quién le regaló un sillón masajeador? Bueno, una persona que lo necesitaba. Alguien que esa conocía, que necesitaba eso y decidió regalárselo. Depende el tipo, van desde los 7 millones a los... No, perdón, desde los 2 millones a los 7 millones de pesos. El sillón masajeador. Pero perdón, el colchón y el sillón. ¿Quién los había comprado? El sillón, según dice Norberto, entre los dos lo habían elegido, que era muy cómodo, y la cama también porque dormían ahí. Bueno, perdón, estamos hablando de bienes en común. Claro. Entonces, cuando hay bienes en común, para que uno tome la decisión... Hay que consultar. Hay que consultar a la otra parte, a través del abogado, del vecino, de un hermano... ¿Por qué, Ventura, recién dijiste la solidaridad empieza por casa? ¿A qué te referías? A ver, que está fenómeno dar, pero primero, para empezar a dar, tenés que buscar a alguien que a lo mejor primero lo necesite más que la fuera. Gracias por ver el video.